1, 2, 3, TRIP por patrocinar este sorteo pues estamos haciendo un sorteo pues con el título de un sorteo navideño y un sorteo pues de año nuevo que ya pues en pocos días ya se estará celebrando el año nuevo y el sorteo navideño pues porque ya pasó y pues a la vez queremos completar esto para que pues sea un solo pues sorteo pues para estas dos hermosas ocasiones para ustedes por supuesto mis suscriptores para aquellos que siempre nos han apoyado en este año 2016 para aquellos que siempre se han suscrito siempre están pendientes a nuestros videos siempre comentan positivamente y siempre nos apoyan en todo lo que nosotros hacemos porque gracias a ustedes es que nosotros hemos crecido poco a poco en esta comunidad de youtube pues que es tan grande y bueno pues el sorteo consiste en 3 premios para 3 ganadores bueno como entrar como siempre en la descripción del video te estaré dejando lo que sería un link en la cual te voy a dirigir a la plataforma de glian.io competition una plataforma totalmente legal en la cual te logeas ya sea con tu facebook, gmail, instagram o cualquier red social que esté disponible te logeas y cumple de diferentes papeletas que se te muestran en la pantalla la verdad son pocas y de veras te va a tomar que se yo un minuto o dos minutos pues para poder completarla toda y así tener más oportunidad de ganar y pues así ser uno de los ganadores de 3 fabulosos premios para cada ganador se llevará un premio por supuesto y bueno pues como podemos observar son de las diferentes papeletas que necesitan comprar, completar perdón pues para poder entrar en el sorteo el sorteo tiene una duración de 5 días restantes así que pues que espera la suerte loca pues si a cualquiera le toca y bueno espero que te haya gustado este video recuerde si te gustan los sorteos pues hármelos a ver con un gran like pues para Brasil yo en próximas ocasiones ya sería para el otro año traerle muchísimo más sorteo por supuesto regularmente pues no todo el tiempo quiero traer sorteo al canal tampoco pues solo pues de vez en cuando le traigo un sorteo pues para agradecer a ustedes y bueno sin más nada que decir se despide ustedes TecnoAndreHD le exhorto a que participen en este gran sorteo navideño y de año nuevo hasta la próxima chao chao no olvides suscribirte dar like y compartir el video para que tus amigos todos se enteren de este grandioso y hermoso sorteo chao 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 cha